Andrea Legarreta es una de las estrellas más importantes en el mundo del espectáculo de los últimos tiempos, pues sus más de 20 años de carrera la respaldan como una de las favoritas del público y de los productores que quieren su imagen a como dé lugar. En esta ocasión, Andrea Legarreta volvió a estar bajo los reflectores, pero por una buena razón, pues después de dos décadas de estar ausente de la pantalla grande, regresó como protagonista de la cinta Mamá se fue de viaje, en donde compartirá créditos al lado de su hija, Nina Rubín, de quien dijo estar orgullosa. La conductora de hoy compartió a través de sus redes sociales las primeras imágenes del filme en el que participa. Soy la mamá de esta historia donde los protagonistas son el papá, Altomaro, y los hijos, estoy muy ilusionada porque parte del elenco los niños están inna y estoy orgullosa de ella porque se ganó el casting a pulso, SIC. Asimismo, aprovechó para hacer hincapié en que sus hijas son seres humanos que se sienten amados, pues les han dedicado tiempo y apoyo, para que tengan una buena educación. En la misma película también trabajó al lado de Martín Altomaro, Jorge Poza, entre otros, por lo que asegura que muchas mujeres se conmoverán con este remake argentino tropicalizado en México. Los fanáticos de Andrea Legarreta aseguraron que este es un gran regreso, aunque sus detractores dijeron que no tiene talento para estar en una sala de cine, y le pidieron no volver a intentarlo. Verás la película, con información de caras y hola. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!